Los manifestantes de Nicaragua llamaron a la población a vestir los cementerios de los colores de la bandera nacional azul y blanco, el 2 de noviembre, día de los difuntos, en protesta contra el gobierno. El llamado emitido por los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco tiene como objetivo demostrar repudio al gobierno por centenares de personas fallecidas en protesta, desde el estallido social del 18 de abril pasado. La unidad invitó a la población a pintar de azul y blanco las tumbas, así como decorarlas con flores, globos, banderas y objetos del mismo color, como una forma de protesta pacífica contra el gobierno. El llamado se da en medio de una crisis sociopolítica que según organismos humanitarios ha dejado más de 300 muertos. En Nicaragua, como en otros países, cada 2 de noviembre miles de personas van a los cementerios y arreglan las tumbas con flores, recordando a sus seres queridos, y en algunas familias llevan conjuntos de música para sonar las canciones que más gustan a sus deudos. El gobierno de Nicaragua informó este lunes que el próximo 2 de noviembre, día en que los nicaragüenses conmemoran a los difuntos, será declarado de asueto con goce de salario para los trabajadores del Estado.